¡Hola, sirenas! Bienvenidas de nuevo al canal de YouTube de Pache Español. Hoy vamos a profundizar en una de nuestras sirenas favoritas, Ricky. Ricky Chadwick forma parte del trío original junto a Emma y Cleo. Ricky es querida por su personalidad sarcástica, rebelde y despreocupada. Es una adolescente testaruda que siempre dice lo que piensa sin importarle las consecuencias. ¡Qué feo! ¿Alguien cree que esto es un buen diseño? No, veo que sí. Todas las opiniones importan, aunque sean de personas que nunca podrán vivir en un lugar así. ¿Arruinará la naturaleza solo para construir una plaza? No todo el mundo tendrá tan mal gusto. ¿Por qué no llevas a Ricky a dar una vuelta por el jardín? ¿Quién podría disfrutar sus vacaciones? Sabiendo que se extinguieron 16 especies solo para que ellos pudieran tomar cócteles caros en la piscina. Ricky, ¿puedo hablar contigo? ¿Ahora? Sí. Me gustaría decir que fue un placer, pero eso sí sería mentir. Ricky se siente incómoda cuando la gente expresa su afecto y amabilidad hacia ella. Echemos un vistazo. Ricky es testaruda y tiene mal genio. Le cuesta simpatizar con la gente que sufre y a veces puede llegar demasiado lejos. ¿Qué pasa? Ricky, detente. No, hasta que yo lo diga. Ricky, no puedes hacerlo. Ah, sí puedo. No eres como él. Él me engañó. Así es, y lo castigamos. Ya te vengaste. Si continúas, es porque te gusta hacer daño. ¿Tú eres así? Los poderes de Ricky son los más peligrosos y fue la última sirena del trío en descubrirlos. Ustedes son increíbles. Ustedes son increíbles. Mírense. Tú tomaste agua en el aire. Y Emma, hiciste un helado instantáneo. A cualquiera le encantaría poder hacer eso. Tienen unos poderes fantásticos. Y lo único que hacen es quejarse y quejarse. Su principal poder es la hidrocinesia, que le permite calentar y hervir agua y otros líquidos. Esto resulta muy útil cuando las chicas necesitan volver rápidamente a su forma humana. Cuando Ricky cae bajo el hechizo de la luna llena, sus poderes se descontrolan. Todo lo que toca se calienta inmediatamente. El interés amoroso de Ricky es Zane Bennett. Ricky tarda un tiempo en encariñarse con Zane. Pero cuando lo hace, su amor es ardiente. Ricky aprende a bajar la guardia con Zane. Algo que no le resulta fácil. ¿Quieres saber todo sobre mí? Bien. Aquí es donde vivo. Y ese hombre al que insultaste ayer es mi papá. ¿Tu papá? Esa reliquia que destruiste ayer por diversión. Es su motocicleta. Yo no le hice nada a la moto. Fue Nate. Como sea. Ya tienes la excusa perfecta para no interesarte en mí. Así que vete. Ricky, espera. Ricky, no me importa que vivas aquí. ¿Por qué te cuesta tanto creer que alguien se interese en ti? A pesar de donde vives, Ricky. Tú me gustas. Quiero decir, me gustas mucho. ¿En serio? Tienen una relación turbulenta a lo largo de las tres temporadas. ¿Qué estás haciendo? Estoy viendo las cuentas. Me gusta leer. Sobre todo ficción. Esto es complicado. No lo entiendes. Entiendo que estamos llenos de deudas. Prácticamente quebrados. Y regalas dinero en una carrera. Dinero que no tenemos. ¿Te volviste loco? Es para ganar dinero, Ricky. ¿Regalando mil dólares? Sí, y no tenemos mil dólares. Tenemos que salir de esto haciendo lo que sea más rentable. El café y la banda. A veces tienes que gastar dinero para hacer dinero. Mi familia tiene negocios. Sé cómo es esto. Créeme. Ah, ya entiendo. Y como yo nunca he tenido nada, ¿crees que no sé sumar? Mira, hace años que... Veamos ahora algunos de sus momentos clave. Veamos ahora algunos de sus momentos clave. Ricky, Ricky. Ricky, mírame. Ricky. Vamos, Ricky. ¿Y qué reacciona? Emma, haz algo. ¿Se ven? Ricky, vamos, por favor. Aún no se mueve. ¡Rápido! Ricky, despierta. Hay que darle calor y mantener su cabeza de lado. Eso es. Ricky, vamos, Ricky. Son sales aromáticas. Atrás huelen muy mal. Vamos. Despierta. Vamos, Ricky. No le hace nada. Ricky, por favor. Por favor. Vamos. Reacciona. Luis, ¿sabes? Tienes que hacer algo con tu aliento. Y sorpresa. ¿Qué te parece? Oh, genial. ¿Qué es? Es mi nuevo café. Abre esta noche. ¿Tuyo? Bueno, lo compró papá. Pero soy al gerente. ¿Con quién eso has estado todas las vacaciones? Bueno, pensé que alguien debía hacer algo con este lugar. Lo cerraron hace años. Eso fue lo que yo dije. ¿En serio? No, no lo recuerdo. Lo sabía. Música en vivo. Sí, una vez por mes, al menos. Y hoy, por ser la inauguración. Robaste mi idea. Te será difícil probarlo en la corte. No debería. Eres mi novio. Entonces, todo lo tuyo es mío. ¿No es así como funciona? Ven acá. Creo que he mentido. Esto no es mío. Es nuestro. ¿Socia? ¿Qué me dices? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Cariba Haine es una actriz sudafricana nacida en 1988, cuyo primer papel fue el de Ricky en H2O. Sabías que, además de ser una gran nadadora, también es una bailarina de gran talento, formada en claqué, jazz, ballet, acrobacia y gimnasia rítmica. Aparece en el programa Dance Academy con el personaje de Isabel. Puedes mantenerte al día con Cariba, esto es todo para nuestro perfil de Ricky Chadwick. Si te gusta tanto como a nosotros, dale a me gusta a este video para mostrarle tu aprecio y cuéntanos tu momento favorito de Ricky en los comentarios. ¿Quién será el próximo personaje de H2O o Just Add Water?